Hola, bienvenidos a Fotograma 24. Hoy vamos a hacer una reseña conjunta entre Paola y yo para hablar un poco de lo que nos pareció el Capitán América, la Guerra Civil. Entonces, pues comencemos a platicar un poco acerca de ella. Primero, queremos saber, Pau, ¿qué te pareció en general? En general me pareció... Esperaba menos de la película, esperaba que fuera quizás un poco más aburrida, pero también esperaba que fuera como más épica, que hubiera más superhéroes involucrados. Siento que es una película que cumple, pero hasta ahí. O sea, nada extraordinario, entretenida y ya. Bueno, yo por otro lado, ya no soy muy fan de Marvel, como tú sabes, Pau. No me han gustado casi sus películas. Para mí la película del año era Batman v Superman. Bueno, al menos antes de verla. Y me gustó mucho, pero tiene muchos problemas. Pero esta película definitivamente se me hizo sumamente buena. Se me hizo increíble. Se me hizo algo... Se me hizo impresionante. Realmente yo iba con la expectativa... Bueno, no iba con ninguna expectativa, pero yo esperaba que fuera mala. No me gusta Marvel. No me gusta su tono de películas. Pero definitivamente todo me hizo sentido. Entendí el conflicto político. Entendí por qué peleaban. Hubo drama. Por primera vez sentía que había algo en riesgo. Sí sentí que fue una muy buena película. Me entretuvo todas las dos horas y media que dura. No me sentí aburrido en ningún momento. Y aunque no me guste, tengo que admitir que es una película muy superior a Batman v Superman. A mí se me hizo muy larga. A mí sí hubo un momento como entre el drama del final y, no sé, un momento ahí intermedio que se me hizo aburrido. Que se me hizo, no sé, me pareció muy larga la película. Lo que hablas del conflicto creo que sí está muy bien llevado. Pero siento que la vendieron tanto como la guerra civil y siento que hay súper poquitos personajes involucrados y eso no me gustó nada. Creo que podían haber metido... O sea, creo que todo el mundo sabía que Thor y Hulk no salían. Excepto yo. Tú esperabas que Chris Hemsworth apareciera de pronto, ¿no? Sí. Sí, yo no entiendo por qué no los pusieron. En un principio pensé, dije, bueno, son sumamente poderosos y tal vez no va a acorde. Pero ya los vimos pelear alguna vez en los Avengers a Hulk y Thor. Y Thor. Entonces, realmente sí pudieron haber estado en esta película. Además, cuando vi a Vision y vi que también tenían demasiado poder en comparación a los demás, dije, pues sí pudieron haber estado Hulk y Thor. Pero no sé, bueno, en la última película vimos que Hulk quiere desaparecer y Thor se regresa, ¿no? Pero no sé... No sé por qué necesariamente tenían que no estar. Es que creo que siendo un conflicto tan grande debieron de haber... O sea, debieron de haber más personajes involucrados. Sí, entre más personas hubiera sido mejor, ¿no? Para que fuera más grande. Porque aparte se supone que es algo épico. Y la verdad es que no vi como una batalla épica. Claro, no es el Señor de los Anillos en cuestión de batallas. Pero a mí se me hizo una batalla bastante interesante. O sea, en el momento en que se enfrentan el grupo de Team Cap y el grupo de Team Iron Man, me gustó mucho cómo cada uno va peleando contra su... Digamos, su equivalente. Pero sí hubo un momento que yo dije, esta pelea es de juego. O sea... Ajá, es que sí. No se siente como así. Eso sí lo sentí. Fue como... Hasta le dice Hawkeye a Black Widow, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Ajá. Ah, no, dice Black Widow a Hawkeye. Seguimos siendo amigos, ¿no? Y dice, pues depende de qué tan fuerte me pegues. Eso fue como... O sea, no están peleando en verdad. O sea, están representando algo nada más. Lo único que sí es que lo que hizo que a mí la película se me hiciera real fue el final. Donde ya es la batalla entre... Bueno, Bucky. Ajá. Capitán América y Iron Man. Eso fue lo que realmente me hizo decir, ok, si hay un conflicto real y no es nada más de juego. Ajá, estoy de acuerdo. Esa parte de la película me encantó. Me gustó muchísimo. Pero creo que... La anterior... Ajá, suena como juego, como falta... No sé y... No sé, esperaba como... Ya teniendo tantos superhéroes ahí y... Que fuera épico, que fuera así... ¡Wow! No, la batalla. Yo creo que lo intentaban subsanar con lo de Rhodey cuando cae como para que sintieras que realmente algo salió mal en ese juego y meterle un poco de drama a esa secuencia porque sí se sentía como algo que nada se estaban peleando porque sí. Y creo que para mí no fue efectivo porque yo hubiera esperado que Rhodey muriera. Eso hubiera hecho que se volviera más dramático pero al final iba a terminar caminando y iba a volver a ser... No. Eso sí no me convenció. Ahora, Spider-Man. ¿Qué te parece? Me encantó. ¿Te encantó? Me encantó, me encantó, me encantó. Me parece... Junto con Black Panther de las mejores cosas de la película. Siento que los dos personajes están súper bien como... O sea, a pesar de que tienen una participación pequeña relativamente que creo que los pudieron introducir súper bien en la trama a pesar de que no habíamos visto nada de esos personajes nos queda como muy claro quiénes son en esos pocos minutos en pantalla y... O sea, no sé, no soy mucho de las personas que les gusta este nuevo universo como más joven porque ya ves que traen como esta tendencia de ser los superhéroes más jóvenes pero siento que Spider-Man... Este Spider-Man que creo que es el más joven de todos es más joven que Andrew Garfield va súper bien para este universo porque como que es el equilibrio entre... eh... superhéroes más maduros como Iron Man y Capitán América es perfecto no sé me encantó que fuera así que fuera tan jovial que fuera tan bromista que fuera tan poco serio como siendo Spider-Man no sé cuando llega y le dice a Capitán América ¿no? se emociona y todo pero va a luchar contra él no sé me gustó mucho aparte el actor totalmente estoy viendo a Peter Parker no sé por qué o sea creo que es algo que no me ha pasado tanto con Andrew Garfield y me gustó me gustó muchísimo o sea de hecho la escena final que es de Spider-Man me gustó mucho o sea se me hizo buenísimo a mí en contraste la realidad es que no me gustó casi nada de Spider-Man yo esperaba que me gustara mucho por lo que había visto en el trailer y algunos otros cortos unos TV spots pero no me gustó fue se me hizo que era como como alguien que admiraba Iron Man o sea no se me hacía un superhéroe no se me hacía el Peter Parker que sufre en la adolescencia que tiene superpoderes y no sabe qué hacer con ellos sino simplemente está disfrutando de estar con Iron Man y Iron Man lo trae de un lado para otro y le da órdenes y como que él no sabe qué hacer estoy de acuerdo es de sus primeras veces como ya es Spider-Man es que es extraño porque por un lado yo siento como que es un Spider-Man yo he experimentado en el sentido que ya sea controlar como sus poderes creo yo yo así lo vi pero por otro lado es como este niño o sea porque es un niño que obviamente se apantalla al ver a Iron Man que obviamente se apantalla al ver a Capitán América y como que está todo emocionado ahí y la verdad es que siento que hace muy buen contraste con los demás personajes a mí a mí la verdad no me gustó y lo que menos me gustó aunque ella me gustó mucho la tía May está muy guapa pero es que esa no es la tía May la tía May es la viejita que perdió a su esposo y ahora es una chava relativamente joven bueno señora relativamente joven y como que no no sé hasta un momento llegué a sentir que le estaba coqueteando a Peter o sea hubo un momento en que me sentí incómodo en la película donde le dice ¿quién te pegó? ¿y qué te hicieron? al final y le dice le dice algo así como si mi muchacho valiente algo así pero se lo dice como sonriendo de una forma muy insinuada y yo me sentí incómodo en la película y dije ¿por qué la tía May le está coqueteando a Peter Parker? no sé eso fue algo que no me agradó demasiado fue yo creo que lo que menos me gustó tampoco me gustó el traje de Ant-Man este nuevo traje de Ant-Man a comparación del de la película original no me gustó o sea esa trompa no sé no me agradó y sus partes cómicas a pesar de que me dieron risa no me dieron estaban fuera de lugar ¿no te pareció así? sí no sentí que fuera como tipo lo que vimos en Ant-Man Ant-Man sí sí hablando de Ant-Man a mí me pareció como que sí como que de repente estaba fuera de lugar o sea era como de no tiene nada que ver y por ejemplo es a diferencia de los otros dos personajes o sea es como un doodle que le dicen hey vente ¿no? y ya o sea él nunca tiene ni o sea ¿por qué escoges estar de este bando? creo que es algo que nunca te explican siento que está como súper demás de vamos a meterlo y ya porque como que lo llevan ahí ah eres ahora de los nuestros ¿no? y a fin y ahora el villano principal ¿qué te pareció? muy equis no sé o sea no era como muy relevante solo fue como el detonante ¿no? pero eso me pareció bueno o sea creo que la película se tenía que tratar de eso ¿no? se tenía que tratar como de el uno contra el otro y no tanto del villano que creo que es por ejemplo lo que le faltó a Batman v Superman que nos faltó como ese conflicto entre los dos personajes que se plantearan bien porque se odiaban el uno al otro que no estaba nada claro y aquí sí es que aquí fue perfecto o sea no tuviste que poner a un villano super poderoso para unirlos o sea no fue necesario eso acá en Batman v Superman usaron a Doomsday y al final se sintió como muy forzado aquí fue como muy orgánico todo fue muy orgánico el conflicto principal el enemigo principal fue el conflicto que tenían ellos era el problema por el que estaban peleando mientras que en Batman v Superman al final como se reconcilian con que las dos se llaman Marta ajá es algo sí sí totalmente sí fue lo peor de la vida y aquí vemos una real alianza por un objetivo real al final yo dije al final van a revivir a estos soldados del invierno y va a ser el como que va a ser que todos se unan de nuevo y pelear contra ellos y no pasó eso eso es muy bueno eso me encantó que no pasara eso sino que pasa todo lo que menos te esperas que nada más llega los mata y deja que ellos dos se maten bueno ellos tres o sea eso creo que es la tercera o cuarta película de Marvel que me gusta y la sentí completa no sentí que me hablaran del futuro que es lo que más he odiado de Marvel que siempre cada película te hablan de lo que va a pasar en la siguiente cuando suceda lo de los Avengers quién va a ser el enemigo a diez películas adelante y aquí no aquí se concentraron en el conflicto y me encantó y eso creo que le falló mucho a Batman v Superman que estaban tratando de poner todos los personajes para hacer la Liga de la Justicia mientras que aquí ya como también no hemos establecido como la película de cada uno se sintió muy completa ¿cuáles son tus conclusiones Pau? pues mi conclusión es que quiero ver Spider-Man un coming mucho porque de verdad me gustó mucho este personaje creo que sí hay muchos errores en el personaje pero no sé la verdad es que el actor me gustó mucho solo que llegué a pensar en un momento así como el actor hizo como dos escenas y después nada más fue a grabar voces porque básicamente todo fue CGI y aparte no sé al final cuando está así como se le cae la máscara y así siento que no se ve nada si es súper diferente pero así súper millones de veces diferente a el CGI o sea el del CGI nunca le ves como aquí el algo que sepa y ahí se ve como súper mega separado o sea no sé no eso no me gustó me gustó que se concentran en el ahorita definitivamente si no la han visto vayan a ver ya les dimos muchos spoilers y si no comenten nos qué opinan de sobre todo de la película en general la historia qué les pareció el conflicto la pelea que a nosotros bueno a mí me encantó a mí no me gustó la pelea pero bueno esto fue todo por hoy en Fotograma 24 síganos en redes sociales y suscríbanse a YouTube hasta la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete